No te angusties. No nos ha pasado nada. Aún estamos vivos. Tengo mucho miedo. Por un momento pensé que nos iban a matar. Sí, pero nos dispararon gracias a ti. Ya lo ves. Me trae suerte, hermanita. Hermanita. Ahora más que nunca siento que eres mi hermana menor. Ahora que tengo que cuidar y proteger para que nada malo le pase. ¿Qué? Me hace muchísimo bien tu compañía. ¿Qué tal que esos tipos regresen? ¿Qué tal que se arrepienten de no habernos matado? Si andan con la desquiciada de Díngora Rosales, cualquier cosa puede esperarse. Mejor busquemos la manera de salir de este agujero. No, no.